Quítate tu papo en el medio, vamos a ver aquí quien es quien, después no digas que no se apintió, son 12 que dan por 100 Anotaron dos carreras y después dio el honrón 700 en el próximo inning Así que puso el juego 5 por 0 a favor de los cardenales de San Luis contra los Dodgers La sacó en el tercero y en el cuarto inning, honrón 699 y 700 de la ilustre carrera de Albert Pujols Limpiecito sin ni un ching de teroide, que nadie venga a hablar coñazo 700 honrones para el dominicano Albert Pujols, felicidades, futuro Salón de la Fama Felicidades, Orgullo Dominicano, Albert Pujols, 700 honrones, coñazo ¿Qué es lo que hay mi gente de bien adentro? Para que te enteres de la noticia más rápido que Flash Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro Tópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí, pa Después dale a la campanita, clic Y ya Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo Eso le gusta Raúl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!